Vamos al pronóstico, nos indica el día de hoy cielo nublado, con precipitaciones aisladas durante la mañana, poco cambia en los registros térmicos, una mínima que estaría rondando los 10 grados y una máxima de 18. La humedad es elevada, 80% en estos momentos en Mendoza. Para el día viernes esperamos una mejora ya, porque estaría ingresando la cuña, como te decía, nubosidad en disminución, una mínima de 11 y una máxima rondaría los 22 grados, tendríamos un leve ascenso en lo que respecta a la temperatura máxima. El día sábado, tiempo bueno, poca nubosidad, mejor dicho, con leve ascenso, una mínima de 10 y una máxima de 25 grados. Y el día de domingo, tiempo bueno, con poco cambio en los registros térmicos, mínima de 12, máxima 26.